Música Ante la reducción de la circulación de un carril por los trabajos que se realizan como parte del distribuidor vial Guayabal, la Policía Estatal de Caminos habilitó un carril alterno por la Glorieta Frabollanes que permanecerá a partir de este 1 y hasta el 6 de febrero Los elementos de la PEC llevan a cabo operativos de orientación a los automovilistas sobre la circulación esto con el fin de evitar accidentes o causar daños a los vehículos que transitan por la zona Este carril alterno estará a disposición de los automovilistas para contribuir a mejorar la vialidad durante estos días por lo que las autoridades realizan estos operativos derivado de los trabajos que se efectúan en las inmediaciones de la Glorieta Frabollanes Se recomienda también para mejorar la circulación tomar vías alternas sobre el circuito interior Carlos Pellicer Cámara teniendo como retorno para incorporarse al carril habilitado en costado del fraccionamiento Marcos Buendía lo anterior por los trabajos que se realizan a construcción del distribuidor vial Guayabal la compañía de obras de caminos y asfalto de México SADCB que a su vez instalará señalamientos fijos es por eso que se exhorta a los conductores a tomar precauciones y vías alternas para llegar a tiempo a sus lugares de destino asimismo elementos de la PEC llevarán a cabo importantes trabajos de orientación de la circulación de los vehículos con el fin de evitar accidentes o causar daños a los vehículos que transitan por la zona ya que se realizan traslado de material para el cimbrado del puente del distribuidor vial en su etapa con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT